Hola, ¿cómo andan? En este vídeo les quiero mostrar rápido, así, muy sencillo, cuando tienen un vídeo en la computadora, un vídeo de ustedes, una película que han comprado y la quieren transmitir al Chromecast. Les voy a mostrar una forma muy, muy fácil, sin ningún tipo de programa. Ustedes acá a la derecha están viendo el Chromecast que está alzado en la pantalla. En la computadora abrimos el navegador Chrome. ¿Ves acá? Yo abrí el navegador Chrome. ¿Ven que acá tengo dos archivos? Este es un archivo que grabé con una cámara de acción, para que vean, por más que sea pasado, cómo lo transmite. Lo pincho y lo arrastro acá y lo suelto. Entonces lo empiezo a ver acá. Ahora, ¿lo quiero transmitir al Chromecast? Tienen que hacer esto. Botón derecho del mouse, arriba de la ventana, y acá le va a salir enviar o transmitir. ¿Y a dónde lo quiero transmitir? Mi Chromecast de segunda generación se llama Her4. Y ahí lo empiezo a transmitir. Y si lo quiero ver en pantalleta completa, le doy a este botón. Y ahora van a esperar un segundo a ver qué pasa. Se empieza a transmitir. Y fíjense ahí qué interesante. En la computadora, en el Chrome, dejó de emitir la imagen. Y ustedes están viendo la imagen en el Chromecast. Esto es algo nuevo que hizo Google. Está bueno porque te libera un poquito de recurso del procesador. Porque la ventana en el Chrome no está procesando el video. Aunque lo está procesando, pero no lo está mostrando. Entonces, en computadoras que tienen un poquito menos de bajo rendimiento, este va a ser mejor. Ahora voy a interrumpir. Otra pestaña. Cierro. Ahora vamos a probar con otro archivo. Por ejemplo, es este. Transmitir o enviar. ¿A dónde? A Her4, que es mi Chromecast. Esto lo puedo cerrar. Y ahora le hago pantalleta completa. Para que se vea completo en el Chromecast. Esperamos un segundo. Tarda en... Ahí está. Ahora está transmitiendo. Siempre estuvo transmitiendo en el Chromecast. Pero, ¿qué está haciendo ahora? Ahora me puso la ventanita esta negra diciendo que lo está transmitiendo. Y se ahorra un poquito más de recurso el procesador. Bueno, espero que les sirva este pequeño truco. Y si tienen alguna duda, me lo escriben en los comentarios. Les mando un saludo a todos y feliz año.